Los socialistas cantan victoria también en la comunidad valenciana. Chimo Puig gana las elecciones autonómicas y continúa con total seguridad como presidente. En sus manos queda de nuevo la posibilidad de reeditar el Pacto del Bután y que tan buenos resultados le ha dado en esta legislatura y que al parecer hará incluyendo nuevas tonalidades y sensibilidades. 28 años después, el Partido Socialista repite victoria en la comunidad valenciana. El PSOE logra 27 escaños con Chimo Puig a la cabeza, que podría repetir como presidente de la Generalitat. Creo que estos cuatro años le ha ido bien a la comunidad valenciana y tenemos que intentar hacerlo posible para que los próximos cuatro años sean mejores. Compromís, la formación de la vicepresidenta Mónica Oltra se hace con 17 escaños, mientras que Podemos consigue 8. En total, el bloque de izquierdas obtiene 52 escaños de los 99 posibles. En parar a la derecha. Esta unión supondría una segunda parte del Pacto del Botánic, un acuerdo que tanto Oltra como Puig se mostraron dispuestos a repetir durante la campaña. Que son cuatro años de políticas que posaron en marcha en el cambio de 2015 y que han seguido avaladas en estas elecciones. El Partido Popular tampoco se libra del batacazo en la comunidad valenciana. Tan solo logra 19 escaños, 12 menos que en los pasados comicios. Que la fragmentación del voto de derechas obviamente nos ha perjudicado. Mientras, Ciudadanos sube 5 escaños y logra 18 diputados. Se queda a las puertas de dar el sorpaso a los populares. Nos hemos quedado a un diputado, a un diputado de alcanzar al Partido Popular. La otra novedad, Vox. La formación de extrema derecha logra 10 diputados en las Cortes Valencianas. En la región la participación también fue altísima. Fue de casi un 76%, 6 puntos por encima de los comicios de 2015.